Y a partir de ahora será la compañía León Airlines la encargada de fletar este vuelo que llevará a todos los pasajeros desde Burgos hasta Barcelona. 21 son los afortunados en el día de hoy, nosotros también vamos a subirnos. ¡Fresquito en el aeropuerto de Villafría en este primer día donde se freta este avión con 21 pasajeros que nos llevará hasta el aeropuerto del Prat, hasta Barcelona estamos con Ángel Ronda que nos va a contar un poquito las características de este avión. Bueno, bienvenido al Magazine de la 8. 33 plazas tiene, ¿no? Vamos 21, o sea que vamos a ir a gustito. Vamos muy bien, muy a gustito y sí, tiene 33 plazas. Es un avión que pertenece a ese segmento de la aviación comercial, que es un segmento que va entre las 30 y 35 plazas y este es el bestseller de ese segmento. ¿Tripulación polaca? Tripulación polaca, de una compañía, un operador de Polonia. Además sí que quiero decir que realmente es un muy buen partner el que se ha asociado con nosotros para trabajar estas rutas. Es una compañía, como digo, de Polonia. Tienen cerca de 15 años de antigüedad. Tienen pasadas las auditorías más estrictas. Son proveedores, por ejemplo, para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, son proveedores para la Unión Europea. Entonces, y eso para poder llegar ahí donde están, estos chicos han trabajado muy duro, ya digo, con mucha solvencia, mucha experiencia técnica, mucha experiencia de vuelo y para nosotros es un orgullo poder contar con ellos para llevar adelante este bonito proyecto. Características técnicas de este avión. Es un SAP 340, ¿no? Es un SAP 340, es un avión, como pueden ver, es un avión bimotor, turbohélice, de última generación, de plano bajo y de fabricación completamente europea. Es, como digo, del módulo de las 30 plazas, que es un segmento que existe en aviación comercial, no tanto en España, es un gran desconocido, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy utilizado para aeropuertos regionales, este módulo, es el bestseller, es el avión que más se ha vendido y el que tiene una tasa de despacho de lo más cercano prácticamente al 100%, es decir, casi nunca se avería. Le podemos decir a toda la gente que quiera coger este avión, ¿no?, este avión que se fleta desde a partir de ahora en el aeropuerto de Villafría, que vaya tranquila, ¿no? Aunque haga aire... Por supuesto, por supuesto que pueden ir tranquilos y además porque, primero, por la pericia técnica del operador, que como digo, está más que demostrada y constatada, y segundo, porque nos movemos en un entorno europeo, es decir, hoy en día en Europa, como no podría ser de otra manera, no puede llegar nadie y ponerse a volar así, porque me apetece, es decir, ha habido uno que pasar muchos controles, está sujeto a estrictos controles rutinarios, tanto el personal de vuelo como las aeronaves. Ahorita y media de viaje, nos vamos a montar en él, ¿no? Exactamente. Pues vamos. Y ya por fin, y ya podemos decirlo, ya nos hemos subido a este vuelo inaugural de la compañía Leon Arleys, que va a fletar a partir de ahora los vuelos desde Burgos hasta Barcelona. 21 pasajeros disfrutando del aire y disfrutando de estos movimientos por el viento. Un vuelo exquisito, ¿no? Con tanto aire desde Burgos, pero parece que vamos sobre las nubes. Está fenomenal, muy bien. ¿A qué te dedicas? Yo soy, bueno, administrativa. ¿Por qué has cogido este vuelo? Bueno, pues por acompañar sobre todo a Jesús, a Jesús Santos, como todo el mundo le conoce, y bueno, por participar en el vuelo inaugural, que creo que es importante estar a su lado en este momento. Es un día importante en un momento importante, ¿no? Exactamente. ¿Lo cogerás alguna vez más desde Burgos? Por supuesto. Nos acompaña otro de los empleados de Leon Arleys, que ha decidido tomar este vuelo inaugural, que ha salido desde el aeropuerto de Villafría. Hemos de decir que estamos en el aire, sobrevolando desde Burgos hasta la ciudad Condal. Bueno, Adrián, ¿qué te está pareciendo el vuelo? Muy bien. Un día importante, ¿no?, para estar aquí acompañando al jefe. Pues sí, la verdad es que sí. El vuelo inaugural, pues la verdad que muy contentos de poner en práctica ya esta empresa. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero aeronáutico dentro de la compañía. Ingeniero aeronáutico, para el que no lo sepa, ¿qué es lo que hace? Yo estoy en parte de diseño y vamos a construir unos hangares para crear drones y mantenimiento y es a lo que me estoy dedicando. Está tranquilo, revisando su móvil, disfrutando del solecito que hay sobre las nubes. ¿Cómo está yendo el vuelo, Félix? Que le hemos cogido antes en el aeropuerto de Villafría y ya estamos aquí montaditos. ¿Qué tal lo está llevando? Pues el momento bien. Un poquito ruidoso, pero bien. Mucho aire. Un día hoy complicado para volar, pero bueno, parece que la pericia del piloto ha hecho que tampoco lo hayamos notado mucho. Nada, sin problemas. Bueno, podrá ser uno de los afortunados que diga que ha formado parte de estos 21 en el vuelo inaugural, ¿no? Seguro, seguro. ¿Me dijo usted que lo cogía normalmente por trabajo? Sí. ¿Hoy también es el caso? Sí, 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 también. ¿Qué es lo que va a hacer en Barcelona? Ya que le he preguntado de todo. En Barcelona exactamente, pues no voy a trabajar, voy a la zona de Gerona y nada, pues voy a hacer ahí trabajos para... en mi fábrica, de Campofrío en este caso, y vamos a revisar producciones y demás. ¿Le habían hecho a usted alguna vez una entrevista en el aire? No, está la primera. Dándome un pasito por el avión, he decidido, me he encontrado con este amable caballero que me ha concedido una entrevista y he decidido preguntarle, ¿cómo está llevando este vuelo inaugural de Leon Arlens? Muy entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. La chica muy guapa, nos ha atendido muy bien, la gente parece que está muy contenta. Un día espectacular el que nos ha salido hoy, parecía que hacía aire, ¿no?, en Villafría. Hacía un poquito de viento, pero bueno, mejor que ayer con la lluvia, creo que tenemos un vuelo mejor. Bueno, vuelo espectacular, hemos de decir que estamos con el jefe, así que qué va a decir el jefe de su compañía y de su vuelo, pero hemos de decir que vamos muy tranquilos y muy bien. ¿A cuántos metros de altura estamos ahora? Estamos a 8.000 metros, a unos 27.000 pies de altura y volando a una velocidad de unos 240 nudos. Contento y orgulloso, ¿no?, del avión que ha fletado y de lo contenta que va la gente también. Bueno, ha sido y es hoy un día que es el final de una primera meta, que nos ha costado bastante trabajo, pero bueno, ahora esperamos tener muchas más metas, unas más próximas y otras más lejanas. ¿Expectativas a medio plazo, corto o medio plazo? En primer lugar es poder cumplir el contrato tal y como está hecho, poder dar seguridad a la gente de Burgos, de que vamos a intentar hacer las cosas bien y esa es la más importante, ¿no? Trabajar con el consorcio para que los vuelos hacia Barcelona, que es sobre todo el destino más difícil, porque son corporativos, porque son muy... Gente que va a trabajar, ¿no?, gente que echa el día, que va y viene... Pero que además no se planifican con tiempo, sino con muy poquito tiempo, ¿no? Entonces estamos trabajando para que este vuelo, que es el más complicado, pues sea éxito, sea un éxito en este proyecto. Y así como jefe, que es usted de León Erlenes, ¿qué le recomendamos a la gente de Burgos? Que se vaya a ver un poquito la Sagrada Familia, ¿no?, hacer un poco de turismo también. Sí, pero también hay que recomendarle a los catalanes que vengan a ver a Burgos. Luego hablaremos con ellos, luego hablaremos con ellos. Por eso digo que no es solamente a los de Burgos que se vayan, yo creo que el avión está no solamente para una dirección, sino también para la otra. Hay que traer a la gente a Burgos, a que conozca a Burgos. Vuelo estupendo, por fin los 21 pasajeros que han embarcado en el aeropuerto de Villafría. Estamos aquí en la Terminal 2, en el Prat, en la ciudad Condal, y ahora mismo volvemos a embarcar otra vez de vuelta a Burgos. Director comercial, con Federico Lledó, estamos ya aquí en la T2, en el Prat. Buen vuelo hemos tenido, ¿no? Muy buen vuelo, sí, sí. Nos han tratado muy bien, nos han dado de comer... Nos hemos cuidado, ¿verdad? Muy bien. Teníamos un poquito de viento en Burgos, pero luego ha salido todo estupendamente. Sí, sí, el aterrizaje perfecto, ¿no?, la aproximación muy bien también. ¿Qué tipo de gente cree que va a coger este vuelo? Pues entiendo de que la ruta principalmente estará participada por tráfico corporativo, pero yo creo que el catalán debería aprovechar las cualidades de Burgos como ciudad para descanso y poderla visitar. Yo entiendo que los viernes y domingos sería un buen pasajero catalán el que debería utilizarlo para visitar Burgos, ¿no? Y los restos de días de entre semana, pues posiblemente el pasajero corporativo, pasajero de empresa principalmente. Yo creo que va a ser bastante compensado, ¿no? Barcelona, tanto como Burgos, tiene buen tráfico de empresas y que de lunes a viernes principalmente estará dominado por ese tipo de pasajero. Claro, Federico, porque mucho hablamos de que viene el Burgales, que se puede venir a ver la Sagrada Familia, pero no hablamos de ese catalán, este barcelonés o de aquí donde sea que coja su vuelo en el aeropuerto del Prat y en una horita y media esté en un sitio como Burgos para empezar, por ejemplo, un camino de Santiago, para hacer cualquier relación laboral, para visitar la ciudad y visitar la provincia que tanto nos da, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos que saber es que hay cuatro millones de barceloneses que tienen el potencial de ahora y poder visitar Burgos con más asiduidad, ¿no? Y creo que incluso con unas tarifas competitivas. Los buraleses son menos, por eso creo que las oportunidades nacen más en cuanto al potencial de Burgos como ciudad receptiva y que el barcelonés sea el que potencie la ruta desde aquí para conocer la Burgos. Veníamos 21, vamos a volver 27, 28, esto será un poco el criterio, siempre irá más lleno, ¿no? La idea es que conforme se van acercando las fechas el vuelo va con mayor ocupación. Estas dos primeras semanas hemos sido un poquito flojos, pero porque al final por problemas con técnicos, la compañía no ha podido sacar a la venta los billetes en los globalizadores y esto nos ha atrasado un poquito la venta. Luego también hay que generar cierta confiabilidad, ¿no? Es un producto nuevo, una compañía nueva y todo esto pues genera cierta desconfianza al segmento que yo creo que hoy por hoy está superado y hemos demostrado que somos fiables, seguros y que es una apuesta al futuro para Burgos. ¿Qué canales va a tener el usuario que quiera sacarse un billete en Burgos Barcelona para hacerlo? Pues mira, tenemos la web nuestra que es leonarlines.eu disponible ya con todos los vuelos cargados, incluso creo que a partir del 15 de septiembre que tenemos las nuevas frecuencias. Tenemos también el canal tradicional de las agencias de viaje donde los vuelos están presentes en todos los globalizadores, o sea que cualquier agencia de viajes online o no online o presencial puede reservar los vuelos nuestros y tenemos un call center con un teléfono dedicado y exclusivo donde se está atendiendo de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde. El que lo haya podido comprobar habrá visto que tenemos un servicio muy personalizado, con una atención muy directa y consideramos que es lo que se merece el pasajero final, ¿no? Fácil y sencillo sacarse ese billetito que hace un poco de fresco en Burgos, pues cambiamos radicalmente de temperatura, nos venimos a Barcelona, hacemos un fin de semana para visitar a los amigos o para dar una vueltecita. También muy sencillo, muy fácil ir al aeropuerto en Villafría, ¿no? En Burgos es algo que nos es muy sencillo, vamos, que es natural. Tremendamente sencillo, tremendamente sencillo. Diez minutos esta mañana he tardado desde el hotel que tenía en el centro, he tardado como siete o ocho minutos, la verdad que genial. Ahorita y media en Barcelona, damos una vueltecita y también muy sencillo aquí la T2 que está plenamente conectada con la ciudad. Ya todos juntos, pasando calorcito aquí en Barcelona y ya dispuestos, hemos vuelto a facturar, a coger este vuelo, este vuelo inaugural que nos ha traído desde Burgos a Barcelona y que ahora nos lleva de vuelta a la ciudad de la Catedral. Estamos con Francisca, que es la primera vez que coge este vuelo. Bueno, ¿por qué vas a Burgos? A ver a mi madre, que la operan mañana. Imagino que con Leonard Lines a la fenomena, ¿no? Que puedas volar en una horita y media. Perfecto, me viene estupendamente y estoy muy contenta que sea un vuelo inaugural. No sé si lo sabías esto. No, me he enterado, me lo ha dicho un compañero esta mañana, no lo sabía. La primera vez que viajáis con Leonard Lines a Burgos, ¿no? Hay que estrenarlo, ¿no? Hay que estrenar el avión, a ver qué tal va. Ayer en el Facebook pusieron fotos y parece que está muy bien, que es muy cómodo. Lo que pasa es que, claro, es pequeñito. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y de aquí, pues luego poner dos vuelos, que sean mejores horarios para los pasajeros que van a hacer negocios. Este horario es un poco difícil para los negocios, pero bueno, a ver si esto tira para adelante. Y podéis poner dos vuelos, uno por la mañana y uno por la noche para ir y volver en el día. De Barcelona a Burgos, ¿qué vais a hacer en Burgos? ¿Hasta cuándo os quedáis? Bueno, volvemos mañana por la mañana y al principio vamos a hacer una ruta así gastronómica, de pinchos. Vamos a conocer un poco la catedral y bueno, una visitilla, ¿no? Rápida Express por Burgos, sí, sí. ¿La primera vez que visitas Burgos? Pues sí, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Burgos, pues no lo sabemos y a ver en qué nos sorprende. ¿Estás emocionada por poder coger este vuelo inaugural? Sí. Te cuenta que vas a formar parte de toda la gente que vamos en el avión de Barcelona a Burgos por primera vez con Leonard Lines. Sí, a ver qué tal está el vuelo. Lo que esperas es que te dejes de comer bien, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Pues que lo paséis bien en Burgos y nos vemos arriba a 8.000 metros de altura. Y este vuelo no hubiera sido así de bueno si una de sus protagonistas no nos hubiera tratado con la amabilidad y el cariño que lo ha hecho Olga. O sea, ella es azafata, es polaca y forma parte de esta tripulación que también nos ha tratado. Hola Olga, muchas gracias. ¿Qué tal la compañía de las personas que han tomado este vuelo? La gente es muy simpática. Hoy es un día muy duro de trabajo, pero muy bonito. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? Para mí, mi trabajo es el mejor del mundo, todo ventajas. ¿Ahora vas a vivir en Burgos? Sí, por dos semanas. ¿Cuándo llegaste a Burgos? Ayer por la mañana, después de cinco horas de vuelo. Se lo ha pasado teta durante todo el vuelo, hora y media, cinco semanitas, lo que tiene aquí, niño o niña? Niña. Niña. Ella es Carolina que ha venido con nosotros desde el aeropuerto de Barcelona hasta Burgos, burgalesa eres, ¿no? Sí, sí, las dos. ¿Has venido por motivos familiares de trabajo? Sí, sí, por familiares. Tenemos una comunión. ¿Sabías que has participado en este vuelo inaugural de...? Me he enterado en el aeropuerto. 21 salíamos, 28 volvemos en este vuelo de hora y media que nos ha traído desde el aeropuerto del Prat hasta Villafría, donde ya notábamos un poquito el viento. Todo un placer volar con Leone, esta compañía que nos ha traído hasta nuestra querida ciudad de Burgos. Tiene 21 años, estudia turismo en la Universidad de Burgos y está en la semifinal del certamen Dama y Caballero de España de este año de 2015. Estamos con ella, Yanire Hortelano. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo conociste este certamen de Dama y Caballero? Bueno, pues yo participé en otro certamen representando a Castilla y León en octubre del año pasado. Entonces, a partir de ese certamen, como me gustó tanto la experiencia, pues quise repetir y me enteré de que este certamen tiene representación por provincias. Entonces, qué mejor que hacerlo que representando a mi querido Burgos. O sea, que no es la primera vez ella que te presentas a un evento de este tipo. Has comentado, en el pasado año te presentaste a uno de belleza, ¿no? Sí, rey y reina belleza de España. Me presenté representando a Castilla y León. Cuéntanos, ¿en qué consiste este certamen? Bueno, lo primero es que tiene que haber un corte con las 52 candidatas. Pasan 25 a la final y en el corte, se hace el 16 de mayo, se va a tener lugar en Madrid. Entonces, lo que tenemos que realizar allí, nada, un pase normal y corriente con vaqueros y un polo negro, otro en bikini y una entrevista personal con los jueces. Y luego ya para pasar a la final, ¿no? A la final, claro. Que va a ser en Sevilla. Sí. ¿No sabemos la fecha todavía? No, todavía no lo sabemos exactamente, pero va a ser en Sevilla, sí. Estás entre 52 candidatas elegidas hasta semifinales, ¿verdad? ¿Cómo es esta experiencia? Llevas, cuéntanos un poquito tu historia. Ahora mismo estás estudiando en la Universidad de Burgos, turismo, pero desde pequeñita ya te gustaba el tema de la belleza, de presentarte como modelo. Pues el tema de la belleza, la verdad que llevo dentro de él dos años, acaba de hacer ahora, y prácticamente no me lo había planteado nunca, hasta que, bueno, pues a partir de amigos y sobre todo redes sociales, pues se me brindó una oportunidad, la aproveché y nada, aquí estoy. ¿Buena la experiencia? Sí, sí, bastante, la experiencia bastante buena. Y bueno, poco a poco vamos haciendo un hueco entre todo este mundillo, que es muy difícil. ¿Te gustaría dedicarte un poquito a esto, Yanire? Bueno, profesionalmente no estaría mal dedicarme a tiempo completo, digamos, a esto, pero de momento lo más importante son acabar mis estudios y... ¿Por qué te decantaste por turismo? Me refiero no a hacer algo a lo mejor relacionado con el tema de la moda. Porque es una carrera que la podía estudiar aquí en Burgos, en mi casa, y porque, bueno, me gusta muchísimo viajar, conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, entonces creía que esa era la que mejor me iba a venir a mí. ¿Qué te aporta este tipo de experiencias? ¿Conoces a mucha gente? La verdad que lo que más me aporta es seguridad en mí misma. Poder salir a la calle y decir, mira, soy una mujer que me gusta a mí misma y me siento bien con todo lo que me rodea. Aparte de, bueno, experiencias, anécdotas, amigos, porque la gente se piensa que no, pero dentro del mundo de la moda sí se hacen amigos. ¿Convives con ellos? ¿No? Porque tú vas allí, por ejemplo, en la semifinal, te quedas unos días ahí en Madrid. Sí, no, en la semifinal no nos quedamos ningún día, porque como somos 52 chicas y luego detrás vienen 52 chicos, entonces es un poco difícil, ¿no?, que concierten un sitio para todos. Pero, por ejemplo, en el certamen de octubre, ahí sí que convivimos 10 días y la verdad que fue una experiencia bastante, bastante buena. ¿Hay mucha rivalidad en el mundo de la moda? Bueno, siempre hay alguna y alguno que se lo toma demasiado en serio, pero en general yo creo que hay bastante buen rollo. Dentro de lo que viene siendo que estamos compitiendo unos con otros, no quiere decir que seamos todos, ay, como superamigos. Pero la verdad es que es una rivalidad sana, por así decirlo. Yanir, ¿tu familia te apoya en esto también, desde que te decidiste presentar a estos certámenes? Sí, bueno, al principio la familia es, sobre todo los padres, pues un poco reaciosos a esto del mundo de la moda, porque siempre han oído historias y ya se sabe, ¿no?, pero sí que me apoyan en esto. Está muy orgulloso, sí. Bueno, además te sientes muy burgalesa y te sientes orgullosa también, ¿no?, de representar en este certamen por Burgos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¿Tienes planteado presentarte a otros? Pues cuando termine este, la verdad que mi objetivo es en verano trabajar fuera de España, dentro de la moda, pero aparte luego cuando vuelva en octubre sí que me gustaría presentarme algún certamen más, pero eso sí, representando siempre o a Burgos o al conjunto de Castilla y León. Sí, porque me has comentado, este es el segundo que te presenta, porque ¿cómo comenzaste tú en este tema de la moda? Fue un poco por casualidad, porque a través de las redes sociales me contactó un fotógrafo que le gustaba mi perfil, pero yo no había realizado nunca una sesión de fotos, entonces lo que hice fue como darme como una oportunidad. Ya luego me desplacé a Valladolid a hacer las fotos. Aunque no conocías a esa persona, claro. Sí, aunque no le conocía, me acompañaron mis padres, todo hay que decirlo. Sí, que puede dar un poco miedo ahora, como está el hecho de las redes sociales, ¿no?, de que alguien te diga, mira, me gustaría ser fotógrafo tuyo. Nada, vi un poco su trabajo, vi que era bastante bueno y me desplacé hacia Valladolid, y ahí ya me hice unas cuantas fotos y empecé ya mi andadura. Bueno, pues lo bueno también, ¿no?, de las redes sociales, que hace que te fichen y ahora hace que estés representando en este certamen de dama y caballero de España. Pues nada, te seguiremos de cerca el próximo 16 de mayo. Quiero que nos lo cuentes, ¿no?, si llegas a esa final en Sevilla y que te lo pases sobre todo muy bien, Janire. Vale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.